buenas bueno importante vamos a hacer bueno nos vamos a refinar el análisis de las puntas sinápticas de objetos muy pequeños cerca del límite de la resolución vale lo vamos a hacer con un fin máxima generado un vídeo ya explicando más o menos cómo funciona el fin máxima por lo que de los parámetros que elige la macro que vamos a utilizar es una mano que he desarrollado para esto de los parámetros que utiliza esa macro los pasaré muy muy por encima bueno vamos allá tenemos la organización de nuestros carpetas y aquí es importante y súper importante tener una carpeta con imágenes que nos servirán para optimizar en este caso porque proviene de otro conjunto de macros se requiere una carpeta con imágenes para la optimización y en estas imágenes deberían representar de forma global todas las distintas o la variabilidad de nuestras imágenes tiene que ser un subconjunto de todas las imágenes que queremos analizar pero que tenga representado cada uno de los de las distintas variabilidades bueno pues que tenga por lo menos una imagen de cada grupo experimental una imagen de las que se han obtenido en cada día y revisar para este ejemplo solo tengo dos imágenes no es lo habitual por lo menos habría que tener unas 10 imágenes para poder puedes analizar como 100 en forma de bach vale bueno optimización este es el nombre que tiene que tener la carpeta subtó muy importante y luego las carpetas deben estar organizadas como ya se explique grupos experimentales dentro las réplicas n1 n2 n3 etcétera y dentro una carpeta que contenga las imágenes además podéis tener rois para analizar específicamente o las puntas que se encuentren dentro de estas regiones lo cual puede ser interesante bueno vamos al tajo que me enrollo más que las persianas en fin la macro aquí la tenemos esta macro es 2 de roi find máxima stack generator he creado una específica que trabaja con distintos planos antes no lo hacía y bueno la verdad es que tiene procesa mucha información y se puede tirar mucho tiempo vamos a intentar si no cortaremos el vídeo ver qué ocurre bueno le estoy dando a perdonar vale abro la macro simplemente arrastrando le doy a run acepto la licencia y selecciono en la carpeta general que contiene todas esas otras carpetas con los grupos experimentales con la optimización la seleccionó y ahora me dice la macro venga es selecciona una imagen que sea representativa esto para que lo hace bueno pues para conseguir la información de esta imagen vale de aquí obtiene el número de canales la cantidad de planos que tienen las imágenes y nos dice chequea el canal en el que quieres analizar bueno nosotros ya sabemos que es el canal el canal 1 pero si queréis hacerlo es control mayúsculas z control mayúsculas z y podéis desactivo el canal 1 que es el que me interesa o canal 1 veis que está activado es el que me va a interesar vale ok en esta macro va a tener un problema y es que va a detectar estos estos elementos vais a ver cómo lo vamos a solucionar este vídeo se va a ser un poquito más largo por por eso venga le voy a dar ok sabemos que vamos a seleccionar el canal 1 el nombre de la carpeta de las imágenes imágenes ya nos acordamos el nombre de la carpeta que contiene los rois bueno pues aquí va a estar el truquito el truquito que voy a utilizar es que voy a basarme en la en los rois que ya obtuve más groseros previamente con él con con otra macro que sirve para simplemente utilizando un truquito obtener rois voy a utilizar eso bueno tres coli un diferencial of cautions voy a utilizar ese esos rois que se llamaban a ver los guardé aquí con eso ya realizamos el análisis rois punta voy a utilizar esos específicamente para que me analice sobre ellos por donde realiza análisis voy a convertir la imagen en 8 bits no merece la pena trabajar con imágenes de 16 pizza no ser que la diferencia sean muy sutiles en muestra de imágenes vale la voy a convertir y luego podemos analizar todos los planos que tenga nuestra imagen o seleccionar una serie de ellos con estas barritas yo voy a analizar todos qué canal pues el 1 veis podemos elegir el 1 el 2 estoy ok y sus trap background vale nos interesa utilizar una sustracción de background en realidad no si vamos a utilizar los rois ya predefinidos pero como quiero explicaros todo esto antes de utilizar los rois predefinidos vamos a utilizar vale el concepto de estas sustrapar background ya lo tenéis de la otra macro esto cuanto más grande sea este valor de mínimo signa más más ruido va a quitar más ruido pero también más borrosa va a dejar la imagen menos detalle va a tener vale así que lo vamos a reducir a cero y el máximo en sigma cuanto más pequeño sea más detalle vamos a quitar también pero más fondo vamos a eliminar de la imagen vamos a dejar este máximo en sigma efectivamente en uno porque se tratan de elementos vamos a realizar elementos muy pequeñitos luego tenemos que elegir un 3 con acordaos si habéis visto el vídeo del fine máxima cuando elegimos un 3 sol funciona muchísimo mejor si no quisiéramos seleccionar 3 gol lo pondríamos en absoluto y el valor sería cero podemos darle un valor absoluto de 3 gol pero a mí no me gusta normalmente me funciona bien este auto 3 gol que son los distintos algoritmos que tiene fiji de establecer 3 gol en base al histograma y voy a utilizar en este caso para las puntas siempre me ha funcionado bien veremos cómo funciona en este caso y luego los parámetros de busca fijaos tenemos la prominencia que ya vimos cómo funcionaba en el vídeo anterior del fine máxima básicamente recordad cuanto más pequeña más elementos va a conseguir detectar más o más va a dividir esos picos enormes o más más picos va a encontrar aunque sean más pequeñitos los va a detectar y cuánto más grande más va a fusionar un pico con los con los adyacentes y el mínimo el tamaño mínimo de la partícula bueno pues este que son 32 nanómetros muy por debajo del índice de resolución me voy a acabar en el cappuccino toda la espumita perdonad fit royce luego lo explico para que lo veáis pero básicamente lo que hace es cambiar la forma de los royce a la de un elipse un círculo es muy artificial y por eso a mí no me gusta así que lo quito siguiente imagen no hay generar royce todavía tampoco que estamos optimizando bueno hacemos clic en ok seleccionar una región bastante amplia sólo para que sólo me analice este plano en una región bastante amplia a ver qué tal funciona con el 8 en una región amplia veis que ha funcionado bastante bien hay mucho que nos hemos quitado pero que ha funcionado bastante bien y además de fondo nos van a salir una serie de gráficos que podéis utilizar para bueno pues para saber hasta cuál es el límite de área 0 4 micras cuadradas que son 400 nanómetros cuadrados otros otros parámetros que son histograma de distribución de intensidades lo normal es que aumente el tamaño de las partículas aún aumenta la intensidad porque funciona más como una bombilla eso es normal y luego bueno pues el promedio de área por ejemplo las distribuciones de áreas tenemos áreas muy pequeñitas y la mayoría se encuentran aquí concentrada si veis y con un mínimo de 32 nanómetros que es lo lógico porque es el mínimo que le hemos dado pero con una media de 0 de 200 nanómetros y vamos a proceder a realizar el truquito que os había dicho básicamente lo que voy a hacer es decirle a todos estos parámetros que sí pero no voy a utilizar la sustracción de background porque eso ya prácticamente lo realizamos cuando tuvimos los otros rois y voy a trabajar sobre los rois más groseros que tenemos y aquí voy a darle un valor absoluto que va a ser uno simplemente mínimo nada de esto nos va a interesar esto ya no va a funcionar y con estos valores nos vamos a quedar y vamos a decir optimización y sí que quiero seleccionar que quiero seleccionar bueno pues me voy a ir a estas carpetitas que tenía de antes para hacer este truquito y voy a cargar los rois de las punta para no tardar mucho voy a dejar solo el de la capa 1 y de hecho bueno voy a hacer un truquito que es hacer otro roi cuadrado para centrarme solo en una región voy a fusionar con combine no sé lo que he hecho voy a seleccionar los de este área selecciono los dos y perdón no que no es combine así sólo selecciono los que están dentro de ese cuadradito y esto lo borro vale me voy a quedar con estos rois y sólo voy a trabajar sobre sobre ellos vale que nos interesa mujer nos separe cositas como éstas estos que se nos separen dos esto que no lo separe pues en dos o en tres mínimo vale y vamos a ver cómo funciona aquí lo he hecho pues veis este que antes estaba en tres no lo ha separado en dos nos ha separado bastante algunos quizás por demás pero yo creo que es es bastante correcto tenemos algunos elementos que son quizás demasiado pequeños que tal vez podríamos llegar a eliminar con filtros de tamaño pero bueno ha funcionado bastante bien vemos aquí la distribución de los distintos elementos y podríamos decir que esto estos parámetros que tenemos ya optimizados van a variarnos bastante bien así que ya lo que voy a hacer es cambiar de optimización a generación de rois que trabaje la macro lo dejaré un momentito y tenemos un problema si queremos analizar con estos reis la colocalización con los rois de microglia tenemos que convertir estos rois en sólo uno y eso os lo explicaré en otro vídeo y